Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Mónica Martínez, si no me conoces de nada o has aparecido en este vídeo, no sabes ni cómo, no olvides darle a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo. Y es gratis y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar por el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a estar haciendo remedios contra el acné y contra los granitos. Como algunos sabréis, yo tuve bastantes granos y pasé un acné bastante potente. Así que probé todas las mascarillas y todos los productos que habían en el mercado o que me decían que sacaban los granos. En este vídeo os voy a enseñar las mascarillas caseras con productos de casa, que realmente a mí me funcionaron, porque no todas las que te dicen no salen en vídeos funcionan. Yo os voy a enseñar las que me gustaron a mí y más utilizaba y también algún producto que sí que he comprado, que no es casero, pero que realmente a mí me hacía el servicio. Así que si queréis saber cómo eliminar los granitos que tanto odiamos, no os mováis de ahí y seguid viendo. Para empezar, lo primero que hay que saber es que las mascarillas y exfoliantes solo los podemos usar una vez por semana y que los tónicos los podemos usar diariamente. Vamos a empezar primero con dos productos comprados. El primero es la arcilla verde, que se puede encontrar tanto con el polvo o ya mezclada. Yo la voy a estar usando ya mezclada y la vamos a usar como mascarilla. La vamos a estar aplicando por toda la cara ya que tiene un poder antibacteriano y va a secarnos los granitos. La vamos a dejar puesta entre 10 y 15 minutos, que es lo que más o menos tarda en secarse la mascarilla, y la vamos a retirar con agua tibia. Vamos a seguir con otro producto que compré en la tienda Lash, que es un tratamiento específico anti granos, que gracias al gel de árbol de té destruye los granos antes de que aparezcan. Es decir, que nos tenemos que aplicar un poquito de gel en el grano que creemos que nos va a salir y dejarlo actuar toda la noche. Y al día siguiente ya veréis que no hay rastro del grano. Ahora sí ya vamos a empezar con los remedios caseros. Van a ser cosas que podéis encontrar por vuestra casa perfectamente. El primero va a ser un exfoliante. Para este exfoliante vamos a necesitar agua, aspirina y bicarbonato. La aspirina lo que va a hacer es que se nos sequen los granitos y el bicarbonato nos va a blanquear nuestra piel. Vamos a mezclar todos los productos y con ayuda de un algodón lo vamos a aplicar por toda la cara. Y seguidamente, para poder exfoliarnos mejor nuestra piel y masajearnosla mejor, vamos a estar usando nuestras manos. Y para finalizar lo vamos a retirar con agua tibia. Ahora vamos a seguir por una mascarilla. Para este remedio vamos a necesitar dos cucharadas de canela, medio limón y un poquito de miel. El limón eliminará las células muertas y el exceso de grasa de nuestro rostro. Vamos a mezclar bien todos estos productos y lo vamos a aplicar en nuestro rostro. Vamos a dejar actuar esta mascarilla entre 5 y 10 minutos. Lo que aguante nuestra cara porque es una mascarilla que vais a notar que arde bastante la piel a causa del limón y yo la aguanto súper poco. Yo la aguanto entre 3 y 5 minutos por eso es recomendable que solo la uséis una vez por semana o una vez cada dos semanas. Y luego la vamos a retirar con agua tibia y es imprescindible después de usar esta mascarilla, ya que es una mascarilla que realmente seca bastante la piel, que nos apliquemos una buena crema hidratante. Y para finalizar el último remedio va a ser un tónico. Para hacer este tónico vamos a necesitar agua y dos bolsitas de té verde, que lo que va a hacer este tónico es limpiarnos el exceso de grasa de nuestro rostro y desinfectar la piel. Por eso podemos usar este tónico diariamente después de nuestro lavado, ya que también nos va a acabar de limpiar nuestra cara. Vamos a mezclar el agua con el té verde y con ayuda de un algodón lo vamos a aplicar por todo nuestro rostro y lo vamos a dejar puesto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.